Fuimos convocados para un incendio de una vivienda. Llegado al lugar, hemos comprobado que fue extinguido por los vecinos del lugar. Esto fue causado porque quiso reactivar una chimenea, es decir, un estufo hogar, donde le arrimó, para encenderlo, un combustible que se desconoce, no se sabe si es nafta o kerosene todavía. Pero eso hizo que haga una flagación, una flagación bastante importante y lo que produjo los daños. Un poco materiales, parciales más que todo, y tenga al principio un poco de irritación la víctima que estaba dentro del lugar. ¿Qué sector se vio afectado? Se vio afectado un garage con una sala de comedor, más que todo, pero daños parciales. ¿Qué tipo de daños? Bueno, daño en la pintura un poco, pero no llegó a quemar nada alrededor. ¿Cuántas dotaciones trabajaron? Una dotación con seis bomberos. ¿Cuáles fueron los trabajos que realizaron? Bueno, cuando se llegó se hizo una verificación, después se procedió a hacer una ventilación forzada para liberar todo el humo dentro del hogar. ¿Dónde está ubicada la vivienda? Bueno, está más que todo en la zona de la calle Pasaje Santa Fe. ¿Cuántas personas había en el interior de la vivienda? Bueno, en ese lugar, lo que estaban en el momento eran tres personas, dos mayores y un menor. Pero es una de las mayores lo que tuvo daño un poco de irritación. ¿Tuvo que sea asistida por el servicio de emergencia? Fue asistida por el servicio de emergencia en el lugar, se le brindó el apoyo y un poco de oxígeno para que se recupere. Afortunadamente no pasó a mayores. No, no, no. Fue muy afortunado. Podría haber sido peor. En el caso de este, debe ser que el bidón de nafta no estaba lleno, si no podía haber pasado bastante mayores. Año tras año estamos dándole indicación a la gente que con nafta no se debe prender, si se usa algún tipo de combustible que se asegure que sea seguro la zona. Pero bueno, la gente todavía enciende con esos tipos de combustibles que puede llegar a por estos tipos de daños.